Este video es diferente, es un video reflexivo. Vamos a platicar acerca de qué está pasando con el Pitbull Cruise, por qué de repente parece que hay una campaña enorme de desprestigio al Pitbull Cruise, porque hay un sector del público que no quiere para nada a nuestro perro chulo. Pero, según mi opinión, esa gente es la misma que no le gustaba tampoco el estilo boxístico del Pitbull Cruise. Todas las personas, independientemente del éxito que tengan en la vida, siempre vamos a tener haters, porque así es, es naturaleza humana, la gente a veces es culera, simplemente. Y concretamente en el caso del Pitbull Cruise hay tres supuestas causas importantes por las cuales el Pitbull Cruise es tan polémico, y en este video vamos a platicar del fenómeno social llamado Pitbull Cruise. Pitbull Cruise es el campeón mundial superligero por parte de la WBA Isaac Jonathan Cruz González, alias el Pitbull Cruise, acá perro chulo. Es, sin duda, uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento, y probablemente llegue a ser un salón de la fama de seguir como va. Es un buen boxeador, es humilde y sencillo. Entonces, ¿por qué el hate? ¿Por qué un sector del respetable público atacan a este hombre diciéndole que es un engreído, que es un arrogante? ¿Lo han visto acaso cómo trata a su familia? ¿Les ha hecho algo a ustedes que lo atacan? ¿O simplemente no les cae bien porque refleja la realidad del mexicano? La realidad del mexicano es dura, es cruel y siempre lo ha sido. Este país está muy lejos de tener igualdad y no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda o del centro. Da igual. Octavio Paz lo llegó a describir muy bien en su libro El laberinto de la soledad, que si no lo han leído les recomiendo que lo hagan, sobre todo a los haters del Pitbull. En este libro encontraremos la respuesta de por qué hay gente que odia al Pitbull Cruise. Se trata de una cuestión de identidad más que una cuestión deportiva. Isaac, el Pitbull Cruise, representa el mexicano exitoso que se partió la espalda trabajando día a día con tal de sacar a su familia adelante. Pitbull Cruise ha cumplido el sueño que tenemos todos los mexicanos sin importar a lo que nos dediquemos. Pitbull Cruise ha derrotado a la pobreza. Esa es la aspiración de la mayoría de los mexicanos, derrotar a la pobreza. Sin embargo, nuestras aspiraciones deberían de ser otras. Deberían ser aspiraciones más exaltadas. Deberíamos de ser mejores hermanos, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos y esposos. Y hasta donde nos enseñan las redes sociales, son más las cosas buenas que el Pitbull Cruise ha hecho. Pitbull es humilde con quien debe de ser humilde. Pitbull es humilde con su esposa y con su familia. Y eso es lo más importante. Lo demás sobra. Se le ha visto en videos donde el Pitbull le sirve a su esposa de comer. Pitbull Cruise no es farol de la calle y oscuridad de su casa, como muchos de sus haters. Pitbull es ecuánime con su persona, no es un culero con los suyos. Los haters del Pitbull Cruise lo critican básicamente por tres cosas. Y se las voy a plantear para que vean lo absurdo que es. La primera de ellas es la manera en cómo le habló a Julio César Chávez cuando el César del boxeo fue a desearle suerte. Y el Pitbull Cruise le respondió que la suerte es para los perdedores. Que él no necesitaba la suerte, que él ya venía preparado. Y con respecto a este punto, si se vio o no irrespetuoso con el César del boxeo, pues vale un cacahuate. Ya que antes de la pelea, el boxeador debe de estar totalmente concentrado. Ese era el momento del Pitbull, no de Chávez. El segundo motivo por el cual odian al Pitbull supuestamente es por defender a Canelo. Es bien sabido que Canelo ayudó mucho en la carrera del Pitbull Cruise, sobre todo al inicio. ¿Y qué tiene de malo ser un buen compa? ¿Qué tiene de malo ser agradecido? El Pitbull es ley y es agradecido con la gente que le hace el bien, ya que él no es de los que pagan mal por bien, como muchos de los que lo critican. El tercer motivo por el cual hablan basura y destilan veneno del Pitbull Cruise es por no darle la mano al Rayo Valenzuela. Y a eso les digo, pues van a pelear, mijos. No van a bailar, darse la mano, ni que fuera ajedrez. No manchen, esto es boxeo. Y si no le quiso dar la mano, o una de dos, o está en su papel de rudo, o simplemente ni siquiera le vio la manilla por fijar la vista en los ojos del Rayo. Con respecto a que dicen que es un tirapiedras y que no tiene técnica y aparte le suman los incisos mencionados, solo les puedo decir que no sean envidiosos. El Pitbull Cruise es un mexicano ejemplar y ya quisiéramos tener la tenacidad y la disciplina que tiene él. Y repito, el Pitbull es humilde con las personas importantes, es humilde con las personas con las que debe de ser humilde, con su familia. Eso es lo que importa, Pitbull es humilde con su familia y con su afición y con eso cumple. Pitbull Cruise no se ha visto mamón con ninguno de sus fans. Las personas que lo critican, a mi gusto, a mi parecer son clasistas, son gente aspiracionista y frustrada que intentó y que no pudo. Ven en el Pitbull Cruise el reflejo de lo que jamás van a poder llegar a ser. Y si no me creen, lean El laberinto de la soledad de Octavio Paz. En esta obra magna nos describe a nosotros los mexicanos, nos explica las raíces de nuestra envidia y de nuestros complejos, todos nuestros malos rasgos en general como sociedad. Un gran libro que describe la manera de pensar del mexicano, tanto en lo colectivo como en lo individual. Los haters del Pitbull Cruise deberían de leer el libro y aprender algo sobre ellos mismos. Si Pitbull Cruise le gana a Barroso, dirán que lo agarró viejo. Y si le gana a Sobriel Matías, le dirán que lo agarró acabado. Ningún chile les embona a esos haters que solo destilan veneno. Lo que deberían de hacer mejor es sentarse a disfrutar con su cerveza de un buen pleito este 3 de agosto. Así es, tómate tu chela y disfruta de ver pelear a un futuro salón de la fama orgullosamente mexicano 100%. Hay que verlo pelear más allá del veneno del clasismo y del aspiracionismo y verás que bien te la vas a pasar. El Pitbull Cruise, mi respeto, es un mexicano ejemplar que se conquistó a sí mismo, que cumple con su familia, que cumple con su afición y quien no es monedita de oro para caerle bien a todos. Al menos esa es mi humilde opinión y si estás de acuerdo o no, yo lo respeto y defiendo con mi vida tu derecho a expresarte. Quiero leer sus comentarios, por favor, porque sé que este tema nos va a dar mucho de qué hablar. Entonces, todas esas cosas que le dicen al Pitbull son ciertas, son justas o son falacias o son los reflejos más bien de un sector podrido y mezquino de la sociedad mexicana. Los leo a todos. Los tres motivos por los cuales la gente ataca al Pitbull Cruise, a mi parecer, no son válidos. Es más, ni siquiera son motivos. Lo de Chávez estuvo bien merecido por querer agarrar reflector cuando se trataba del Pitbull Cruise. Lo de Canelo se llama gratitud porque quien tenga el mínimo de moral sabe que no es correcto pagar mal con bien, sobre todo a una persona que te ha apoyado. Y lo del rayo, pues son payasadas a mi ver. Y por estas tres tonterías hay gente que juzga a una persona tan severamente. Recordemos que el juez por su casa empieza. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video reflexivo. Compártelo, por favor, si estás de acuerdo conmigo. Mi Richie, gracias por ser mi mejor amigo de toda la vida y ayudarme a que yo pueda estar aquí con esta maravillosa audiencia. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. ¡Gracias!